El tema del grabado como manifestación de las artes visuales en Cuba, incluye a Santiago como parte importante de la historia. Dos años posteriores a la existencia de esta institución, se crea la especialidad del grabado en Santiago de Cuba por primera vez. El grabado no va a ser una enseñanza complementaria de la formación de los estudiantes, para darles diferentes soluciones técnicas, las cosas artísticas, ya lo tienen como especialidad. Abundan los hacedores que le conocen los secretos a cada código de la gráfica y el taller cultural Luis Díaz Eduardo, desde su fundación en 1976, favorece el desarrollo de esta práctica en Santiago y el Oriente Cubano. El primer encuentro de grabado que organizamos en Cuba se dio en este taller en el mes de septiembre del año 1979. Ahí participó Eduardo Roca Salazar, o sea, Choco, Nelson Domínguez, Paneca, Contino, Lobaina, Alfaro, Aguilera, Joel Aguilera, y un grupo de artistas que hoy son gloria de la gráfica en nuestro país. Miguel Ángel Lobaina, premio José Continuo por la obra de toda la vida, defiende desde su estilo el grabado como arte y filosofía de vida. Habla de Santiago como soporte fundacional, si de grabado se trata. Trabajar el metal, si no se enseña en una academia como lo hicimos nosotros, no celebra el resultado calcónico como se ha hecho. La litografía misma, que aquí hubo y hay excelentes compañeros que hacen litografía. La técnica xilográfica, empezando por el mismo maestro Aguilera. Menospreciado quizás por la artesanalidad vinculada a su factura, por su condición de ofrecer originales múltiples y por su costosa realización, el grabado tiene en Santiago una trinchera de buenos cultivadores. Santiago de Cuba se encargó de preparar jóvenes de todo este territorio orientalista. El evento gráfica, desde su puesta en marcha en el año 2012, es tierra fértil para esta manifestación. Este año, por motivos de la pandemia y factores económicos, se suspende. Para trabajar en los talleres de grabado y para echar adelante los talleres de grabado, no solamente son importantes las máquinas. Hace falta, además de las máquinas y el talento que tenemos, hace falta una serie de recursos. Cada día el trabajo del grabador exige un mayor nivel de elaboración, un mayor nivel y de calidad en cuanto a la materia prima a utilizar. Pero también necesitamos un mayor, digamos, un mayor acercamiento de la autoridad del Ministerio de Cultura, un mayor apoyo para poder realizar un evento de este tipo. Karina Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cubana.